bueno mi gente buenos días aquí estoy con los negros ya tu sabes una parejita muy chulita este es bien mancita es muy muy mancita esta pollita necesita que la toquen gallito a mi le gusta pero tu sabes siempre se mantiene en su ladito pero esa pollita esa que esta ahí le puse ese niñito ahí mientras tanto yo creo que lo voy a hacer lo otro un poquito más grande pero como ella es chiquita yo creo que ella puede ponerla ahí mayormente ella cabe bien ahí pero si no cabe muy bien pues entonces le voy a hacer un cambio ella quiere que la toque ahí le puse la agua una cosita que hicieron nueva yo nunca la había visto pero lo vi que mucha gente que tenían sus gallinitas tenían eso y lo conseguí en ebay esta piecita y esa piecita pues se la pongo ahí y lo bueno es que le pongo la agua y no tengo que estar cambiándole la agua mayormente cuando se acabe la agua le pongo agua nueva y me encantó eso si quiero conseguir una gallinita de otro color si ustedes tienen gallinitas disponibles comentenme un comentario ahí abajito que quiero una gallinita pati corta para ese gallo ese gallinito tiene hasta los ojos pretos chequeselo hasta los ojos pretos la gallinita la gallinita muy fina muy fina me gustaría si fuera un poquito más pati corta mejor pero vamos a ver si consigo una pati corta para ponérsela a ese gallo entonces esa pollita quizás se la pongo al piroco mío lo pinto que todavía un pollito pero de aquí a par de meses ya esa joya ya está empezando a cantar a mí me encantan los gallos yo antes tenía montones pero gallos de pelea pero donde yo vivo ahora no puedo tener esa cantidad de gallos de pelea porque hacen muchos ruidos entonces decidí comprarme esta parejita y la parejita que tengo la parejita que tengo de allá de piroco se la compré a un muchachito ya de texel y me salió bien la parejita y me dio me dio ganas de comprársela a chamaquito para que aprenda y me dio ganas de comprársela a él porque es un chamaquito y así que aprende a negociar y así aprende a tener su palabra y eso es bueno saludito a él si ve este video saludito a ti pero esta parejita se la compré a un tipo de norte esta negra esta parejita negra se la compré a a una persona en norte de 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 North Kevalina se la compré me llegó rapidito le puse los chavos el viernes ya el lunes el el envió ya el martes estaba aquí te digo como un día se tardó para llegar esta parejita aquí ella era un poquito no era muy mansa cuando llegó pero yo cogiéndola y tocándola pues ahora me conoce me busca viste tremenda parejita y tocándola y tocándola te y tocándola y tocándola me busca Bueno mi gente por favor suscríbase Y gracias por ver el video Comenten, share